Con lo cual, casi ya está seguro que habrá daños irreversibles, pero sí tenemos tiempo para pensar en cómo organizarnos, pero también tiene que ser solidario y a escala larga cómo evitamos un desastre. Y es difícil porque yo estoy entrando en la investigación de esto y es muy difícil porque casi no hay investigación porque son los sesgos cognitivos. Es muy incómodo pensar en estas cosas. Es muy, 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 muy incómodo y si de verdad comprendes lo que está pasando, vas a llorar muchísimo porque es muy duro. Entonces la gente prefiere o preferimos no pensar muchísimo en estas cosas y pensamos que, bueno, en el futuro no sabemos qué va a pasar, quizás viene esto, quizás viene este milagro tecnológico y no todo va a salir tan mal. Pero son sesgos, son sesgos porque no queremos no queremos ver lo que pasa. Entonces estos sesgos también hay en la ciencia. Si yo hago investigación y si yo intento publicar cosas, hay una probabilidad alta que me lo rechacen porque nadie, incluso los científicos, nadie quiere ver el problema. De hecho, mirad, esto es un ejemplo bueno. O sea, aquí ya se ve, o sea, que si haces esto, todo el mundo ve que esto no es posible, que no va a ocurrir en los próximos cinco años, no va a ocurrir algo así. Entonces, lo que los científicos han hecho, los científicos han hecho esto. Se han inventado las emisiones negativas para tener más tiempo y para suavizar la curva. Y lo que normalmente se ve en los documentales, o sea, en los reportes climáticos, son estas curvas que sugieren que tenemos que tenemos más tiempo y más de la mitad de las emisiones que vamos a emitir, habría que recapturar. Esto es pura especulación. O sea, esto ya es... Quizás va a ocurrir, quizás...